Vada PANTANDO Uy, que le habla mi amiga Uy, que le habla mi amiga la menor la menor la menor la dia Е B la menor la menor la menor La diabla di a di a dia Te quise Tía, 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 te quise Y desafortunadamente para mí, el papá de mi bebé es Por favor Dios, yo quiero ser la tía, por favor, por favor, Dios, yo quiero ser la tía, por favor, por favor Espérense que también no funciona Diga que era bueno, ellos me lo vendieron bueno Vamos otra vez Desafortunadamente el papá de mi bebé es ¡Es el color de mi coloche! Ya, no No, Dios, ¿por qué me castigas? ¡Felicidades! ¡Diablo, yo sabía, yo sabía! ¡Ay, que la mía no falla! ¡Oh, guau, que no me da gran mierda! ¡Pegadero, dame un becao, ven! No sabía que esa porquería iba a ser de que el papá ¡Ois! Para que sepan, la semana que viene el baby shower, su regalo, bien costoso No me estén trayendo de que a mí de que wiper ni pampers No, Dios, ¿por qué me castigas? Aquí veo mucha gente bestia de hipocresía Porque cualquiera que lo venga que amaba a la menor desde hace muchísimo tiempo Habladores, habladores, habladores Mira a los otros, cómo se van ahí, hombre ¡Preñen bien, coño! Menor, yo quería hacer la tía Mira, coño, contrólate Si tú quieres ser tía, dile a tu hermano que embarace a otra O preñate tú ¡Sé madre y no me joda! Dame ese becao Sácale las espinas Menor, tenemos que hablar ¿De qué? De nuestro hijo Es verdad que se me había olvidado que tenemos algo en común Dime que tú quieres Mira, ya que yo sé que soy el padre de ese niño Yo quiero que tú te vayas a vivir conmigo para mi casa que te voy a... Ok, ya, te voy Claro, dime Yo te lo estoy manteniendo en la barriga Pero tienes que encargarte monetariamente, corazón Claro, yo me voy para tu casa, tú me mantienes y ya Pero cuidado si me tratan de matar allá, que la conozco ¡Ay, soy abuela! Menor Me alegro por ti Porque aunque no es mi nieto Sé que va a tener una buena familia ese niño Sí, sí, hipócrita Ajá, mucho, me desea lo mejor Pero si fuera de su hijo tuviera ahora mi mito mala, casi muerta No, no, no es por hipocresía Te lo estoy diciendo de verdad de corazón De verdad me alegro por ti Y espero de verdad que tengas muchas bendiciones ese niño Sí, también vamos a ser hipócritas también Gracias, casi suegris Gracias, madristri Ya tú sabes Me siento mal Gracias, mamá, me alegro por ti 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 Gracias, mamá, me alegro por ti